Música Te voy en la cara Ike, 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 I Mi mami está buena, mira tú está buena, tú pareces blanca, pareces morena. Si te agarro, yo te agarro, te llevo pa' 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 el carajo. Y quiero en la cara, 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 y quiero en la cara. Y quiero en la cara, y quiero en la cara, y quiero en la cara. ¡Suscríbete al canal!